Hola chicos y chicas, mi nombre es Humberto Herrera, estudiante de la carrera de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El día de hoy revisaremos diferentes métodos para resolver distintos temas de ecuaciones lineales con 12 cómplitas. Recuerden estar atentos y cualquier pregunta pueden envíale al correo que se encuentra al final de la presentación. Métodos de resolución Dentro de los distintos métodos de resolución se encuentran A. Gráfico B. Igualización C. Sustitución D. Eliminación gaussiana Dentro del presente video resolveremos este ejemplo utilizando los distintos métodos. Método gráfico Pasos 1. Elegí la primera ecuación con la cual trabajar 2. Realizé una tabla de valores 3. Resolver las ecuaciones con los valores asignados 4. Graficar el plano cartesiano 5. Ubicar las coordenadas y unir los puntos mediante una recta 6. Repetir los pasos anteriores para la segunda ecuación 7. Graficar ambas rectas en un mismo plano cartesiano 8. Comprobar Paso 1. Elegí la ecuación con la cual trabajar Elegimos resolver la primera ecuación Primera ecuación y igual a menos x más 8 Paso 2. Realizé una tabla de valores Asignamos dos valores a x y y Asignamos los valores de 0 a cada cliente dentro de la ecuación Paso 3. Resolver las ecuaciones con los valores asignados Si y es igual a 0, entonces reemplazamos el valor de y dentro de la primera ecuación Sumamos más x a ambos lados de la ecuación Como observamos, menos x y más x dentro del segundo término de la ecuación se elimina Se obtiene y x igual a 8 Ahora, si y x igual a 0, entonces primero reemplazamos el valor de x dentro de la primera ecuación Obtenemos y igual a 8 Obtenemos y igual a 9